Hoy no vamos a parar de buscar las Oreo sabor Coca-Cola hasta encontrarlas Como saben, Oreo lanzó una nueva galletita que es la Oreo sabor a Coca-Cola Que se combinaron y hicieron ese producto Hoy vamos a estar pasando por todos los supermercados y kioscos de nuestro país Hasta encontrar la Oreo sabor Coca-Cola Si o si, o sea, hoy se encuentra sin falta, si o si Así que este video va a ser un videazo, vamos Por las dudas nos descargamos la foto de la Oreo sabor Coca-Cola Y preguntamos en el primer kiosco Hola, ¿tenés la Oreo sabor Coca-Cola? En el primer kiosco no conseguimos la Oreo de Coca-Cola ni la Coca-Cola de Oreo Pero conseguimos un rasta Como que esto de estar buscando cosas sale mal Porque cada vez que buscamos algo terminamos comprando otras cosas Así que... Un rasta siempre Hoy vamos a ir al próximo supermercado o kiosco, no sé Lo que encontremos en el camino vamos a ir ahora Tengo el micro pack, tipo miren, ahí está el micro pack El micro pack, creo que no sé si está en toda Argentina y más Que aparte tenemos mucha fe de que esté Fíjense lo grande que es el super Llega de esa esquina hasta allá O sea, es un super enorme Para mí, acá Para mí tiene que estar Estamos yendo directamente al sector de galletitas Allá Coca-Cola Apenas entramos nos llevamos una sorpresa Estaba la Coca-Cola de vidrio retornable Literalmente tenían como solamente una cuadra entera de Coca-Cola parecida Una banda de Coca Otra cosa rara que encontramos es una Coca-Cola sabor café Y si había todas estas cosas raras de marca Coca-Cola Tenían que estar las Oreo sabor Coca-Cola Así que fuimos a fijarnos al sector de Masita Que de por sí el super era muy pero muy grande Mirá, Tami, todas las Oreos que tienen ahí Vamos al Coto porque acá no las vemos Tenían un montón pero eran solamente azules y amarillas ¿Qué pasó? Fuimos al micro pack que tenían de todo Pero no tenían la Oreo de Coca-Cola Así que compramos una de Paco Estamos gastando toda la plata Básicamente cuando tengamos que Cuando encontremos la Oreo de Coca-Cola Y la Coca-Cola sabor Oreo No vamos a tener plata para pagarla Porque Fran se gastó todo en comida ¡Llegamos al Coto! Espero que de acá no nos terminemos llevando nada Porque sí, no tengo más plata Tami, mirá un quiosquito Pregunta ahí a ver si la tienen No le tengo mucha fe pero pregunta Vamos entrando al Coto Y yo espero verlas No vamos a parar hasta encontrarlas Y fuimos directamente al sector de las galletitas o Masita Nah, no puede ser No hay Oreos normales Son todas amarillas Era increíble que productos de Oreo o de Coca-Cola raros Encontrábamos Miren estas Oreo, mini Oreo Pero son Oreo gigantes No sé por qué le dicen mini Oreo A unas Oreo gigantes Les prometo que hoy nos vamos a casa con las Oreos sabor Coca-Cola Solamente hay que buscar súper bien Estamos llevando pan ahora O sea que en el Coto no estaba Estamos llevando pan Siempre gastando en algo El Coto al que fuimos estaba adentro de un shopping Así que también fuimos a un kiosco Que está ahí en ese mismo shopping Les mostramos la imagen y no la tenían Antes de irnos al siguiente local Fran tenía que hacer sí o sí esta toma tirada en el piso Pará, pará que me das vergüenza Te estoy re mirando Todas estas tomas había que hacerlas para el video corto Y a Fran le daba miedo o vergüenza a hacerlas Llegamos a Garrefour y ya me cansé de caminar No sé si ustedes se dan cuenta cuando ven los videos Pero a nosotros nos da muchísima vergüenza filmar en lugares públicos Ok, ok, ok Están las Oreos intactas Lo que vemos en este super es que todos los paquetes de Oreos Como que están por separado Están estas acá Después están las intactas al lado Después en otra góndola hay otro tipo de Oreos Tanta que Garrefour tiene las Oreos intactas Que en los lugares que no filmo no las tenían Así que ahí estamos buscando mejor a ver si las tienen Mientras buscábamos la Oreos sabor Coca-Cola Había que hacer un montón de tomas para el video corto también Y Fran se la pasaba boludeando Les prometo que en este video la encontramos sí o sí No sé, en el próximo kiosco Pero en el Garrefour no está ni la Coca sabor Oreo Ni la Oreos sabor Coca-Cola A ver la gente Hoy es nuestro mejor día Ya es otro día Sí, es otro día, ya obvio Pasó como, no sé, dos semanas de la parte anterior que vieron Pero hoy es un día que estamos casi 98% seguro Que la vamos a encontrar Espero Nos dijeron que estaban O sea, espero que no llegue y no estén más Porque me muero Yendo al kiosco que tenía el paquete de Oreo Supuestamente nos cruzamos con esta heladería Y wow, mirad Venden el helado de Oreo de Coca-Cola O sea, el helado que... Estoy grabando un video ¿Puedo grabar cuando lo haces Y me enseñarías a hacerlo a mí? Así lo hago Tami se va a armar su propio helado de Coca-Cola Oreo Wow Vamos bien, ¿no? Conseguimos el paquete Pero sí el helado Tami o señora que me atiende Yo creo el gusto de Oreo Ok Lo primero que hay que hacer es poner dos o tres Oreos Sobre la base que está congelada Y después hay que tirarle... No hay que poner la cara de Fran Hay que combinarlas con algún otro sabor Yo elegí... Bueno, en realidad Fran elegía Nutella Yo ahí andaba en un cumple Después hay que tirarle leche condensada Y todo esto sobre lo frío Para que se convierta en helado En realidad no sé si es leche condensada Y ahora toca la parte más divertida Y me toca a mí hacer estos rollitos Porque por eso se llama el helado Daddy Rolls Porque son como rollitos Les juro que yo puse lo mejor de mí Pero miren cómo me salía O sea, el primero me salió gigante Y tienen que ser súper enrollados chiquititos Y el segundo se me rompió todo Acá ya casi está tu helado ¿Qué salsa le vas a poner? Después de la salsa quiero que le pongas Chocolate Rocklet Y las gomitas que tienen formas de dientes Parece que es un 6 le da Pero yo quería el helado de la chica No el tuyo Un 6 Le tenés que dar un 10 Se ve rico Un rico Para mí es un 20 de 10 Decime vos qué opinás Tami Un sabor es rico Es riquísimo Tiene un sabor a... ¿Cómo dijiste a chupetá? Para mí de chico El chupetín más rico era el chupetín sabor Coca-Cola Y tiene gusto a eso Tiene gusto al chupetín de Coca-Cola El mismo gusto A mí me encantaba ese chupetín Era mi favorito Así que nada No sé si quieren probarlo El local se llama Daddy Rolls Acá está Daddy Rolls Y nada A mí me encantó la verdad Después de este helado Vamos a buscar el paquete entero en el kiosco Pero antes nos pedimos otro helado Es que sí El gusto es muy diferente a todos los gustos que hay Y muy único Así que nada Obviamente con un helado no nos alcanzaba Y nos pedimos dos para disfrutarlo Y nada Nos enamoramos de este gusto Les juro Aparte está bueno Que esta heladería Te ofrece que le puedes poner gomitas Rocklets O sea le puedes poner lo que quieras Literalmente Te hacen el helado en el momento Y podés elegir un montón de... Uno al 10 Le den como un 15 Porque tiene un sabor a... No sé A rosa con chocolate A ver déjame probarlo Es rosa con chocolate Por primera vez en nuestra vida Fran va a probar un taco de helado Un 20 de 10 Y antes de que se lo coma todo Lo tengo que probar yo A todo esto estamos yendo al otro kiosco A ver si ya tiene las Oreos de sabor Coca Estamos a punto de entrar al kiosco Vamos a ver si es verdad que la Oreo sabor Coca-Cola existe En el kiosco está acá atrás Estamos entrando al kiosco Y creemos que este va a ser el último lugar que por fin visitemos Soy sincero no la estoy viendo O sea si veo todas estas Oreos que son rellamativas de China Y también veo el Milka Oreo Y bueno taquis Este kiosco trae cosas desde afuera Ponele también estos snacks que son como chinos Bueno no sé si son chinos Y estas masitas son de Australia También tienen el chocolate de Mr. Beast Que ya hicimos una vez un video de ese Y lo encontramos acá también Como que en este kiosco nos salva las papas de todo Porque tienen literalmente todo lo que te imaginás lo tienen Y después de días buscando Encontramos la Oreo de Coca-Cola No lo podíamos creer Y si llegaste hasta acá es porque sos un fiel seguidor nuestro Y que tenemos que contar algo Un secreto Que no le podes decir a nadie No En el tiempo en donde encontramos estas galletitas También encontramos la bebida Prime Que hace muchísimo que la estamos buscando Pero esto no se lo puede contar a nadie Porque es un video que todavía no salió No lo subimos todavía Hasta acá el video de hoy Y si les gustó dejen su like Somos Tamara y Franco Nos vemos la próxima Chao